con ustedes. Disfruten de esta información. Médico, bienvenido. A ti, Mauro, gracias, gracias, como siempre, por estar con nosotros también, y además de eso, todos los martes poder compartir con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy con un tema muy interesante que espero que le transformemos su vida, porque hoy vamos a hablarte a ti, mujer, que muy seguramente estás cursando por esa época de los 50 años, que ya se te fue el periodo, que te han dicho que tienes la menopausia. Hoy te vamos a hablar sobre la segunda primavera, cómo tener una etapa de la menopausia mucho más feliz. Para eso, tenemos a colación a la doctora Catrina Valderrama, ella es médica especialista en medicina funcional. Doctora, buenas tardes, gracias como siempre por acompañarme aquí en esta entrevista. Hola, buenas tardes, y como tú lo dices, es la mejor parte de la vida, ya los hijos se fueron, ya no tienen el estrés de que tienen que cumplir horario con nada, entonces ahora sí, muchachas, a disfrutar de la vida, pero con todas las posibilidades que les vamos a ofrecer para que no tengan ningún contratiempo de salud, sino que sea una vida de verdad de gozo, y de disfrute. Óyelo muy bien, muchachas, les dijo la doctora. Muy bien, las mujeres normalmente piensan que la menopausia es una enfermedad, pero realmente no es una enfermedad, es una hermosa transición de la mujer, dos terceras partes de tu vida te la vas a pasar sin menstruar, es por eso de que cuando vas llegando alrededor de los 50 años y cuando el periodo se te fue por más de un año, ya los médicos hablamos de que tú estás en esa hermosa transición que se llama la menopausia, trae consigo muchos síntomas de los cuales hoy vamos a describir los síntomas más relevantes, pero óyelo muy bien, te vamos a hablar del problema, pero también te vamos a hablar de la solución, para hablarte de la solución, quiero que tengas papel y lápiz para que tomes nota, porque te vamos a hablar desde la cocina y también desde el hermoso mundo de la medicina biológica. Entonces, empecemos con el primer problema que son los cambios de ánimo, el llanto, el llanto fácil, la tristeza y la depresión. Es de reconocer como vemos en imagen una mujer por encima de los 50 años que se encuentra triste, la mujer cuando entra en la menopausia, doctora Caterin, se le bajan sus estrógenos, por ende comienza a ser más susceptible emocionalmente y aquí viene un gran dilema, el esposo no logra comprender de que ella está pasando por una etapa en la cual no es una enfermedad, pero su bajón de hormonas sí le produce tristeza, iracundez y además de esto la puede llevar hasta una enfermedad como es el tema de la depresión. La pregunta es qué podemos hacer para ayudarle a la mujer cuando entra en menopausia y además de eso le da tristeza o depresión. Bueno, entonces recuerda que primero que todo esto no es intencional, no es que las esposas se quieran poner de mal genio, las mamás estén irritables porque tengan la intención, sino porque recuerda que las hormonas vienen con un nivel que sube y luego empieza a bajar y cuando empieza a tener ese nivel bajo de hormonas, estrógenos, testosterona, progesterona, eso se manifiesta emocionalmente, por eso es que las mujeres que están en embarazo, que también están bajo el influjo de las hormonas, también tienen cambios en el ánimo, tienen cambios en exacto, susceptibilidad, entonces la solución no es ponerte bravo con tu mamá o con tu esposa, sino que nosotros tenemos muchísimas opciones desde el punto de vista natural que ayudan a equilibrar y a mejorar esos niveles hormonales y a mejorar esos niveles de ánimo como todos los van a pasar sin tener efectos secundarios. Por ejemplo, hablemos de una solución práctica que tú tienes en tu cocina, las semillas de la naranja, de limón y la mandarina son fuentes de estrógenos naturales que reducen los síntomas de la tristeza, por ejemplo, tú coges esa semilla que tú ves allí y la puedes secar al sol, después de que se seca le quita la cascarita por fuera y la almendrita, tú te puedes masticar unas cuatro o ocho almendras en el día y eso aporta pues de una manera natural, estrógenos naturales que te pueden ayudar a que te sientas mejor y mucho más vital, entonces las semillas de la naranja, limón y mandarina las puedes poner a secar y luego cuando estén secas quítale la cáscara, te consumes la almendra y puedes una opción natural para que mejores ese semblante, ese estado de ánimo, esa tristeza. Otro de los problemas o el segundo problema que traemos hoy es que cuando la mujer entra en su época de la menopausia, además comienza a perder masa ósea, es decir, comienza a tener mucho más riesgo de la osteoporosis, es por eso que después de los 50 años las fracturas pueden ser mucho más frecuentes y es fundamental que tú te hagas una encitometría ósea por lo menos cada dos o tres años o dependiendo los antecedentes que tengas desde el punto de vista familiar, entonces el segundo problema es la osteoporosis y esto sucede porque tras el estrógeno viene el calcio, por eso la importancia de que una mujer después de los 50 años o después de que le hemos diagnosticado una menopausia, comience a hacerse evaluaciones de sus huesos y obviamente en su casa, pues en su cocina tiene un arsenal terapéutico natural, muy rico en calcio y que se aleja muchísimo de la leche. Y lo otro es que recuérdate que la pérdida de masa ósea también va asociada con la pérdida de masa muscular, entonces normalmente es asociado porque el hueso se pega, el calcio se pega al hueso cuando el músculo le ayuda, entonces una de las opciones que te podemos nosotros ofrecer desde el punto de vista natural, es estimular la producción de testosterona que es una hormona que tienen más los varones que las mujeres, pero que por eso a los hombres se les notan más los musculitos cuando hacen ejercicio, a nosotros nos cuesta un poquito más, pero a ti que te cuesta más trabajo hacer, es mantener ese tono muscular y ese tono óseo que solamente se obtiene previniendo la osteoporosis, haciendo actividad física intensa, regular, cargando pesitas, tienes que cargar pesas, utilizando la testosterona, pero natural, no la sintética, haciendo la natural, te ayuda a mejorar esa densidad tanto óseo como muscular y te va a ayudar a tener un mejor estado físico. Eso se puede hacer en consulta médica, la doctora Caterine de hecho es especialista en manejo hormonal desde el punto de vista de la medicina alternativa, una solución práctica que tú la tienes en casa es la leche de ajonjolí, el ajonjolí por vaso aporta más o menos 900 miligramos de calcio, un vaso de leche tiene más o menos 250 miligramos de calcio, este ajonjolí como lo vemos en pantalla tiene mucho más calcio que la leche, también las espinacas es muy rico en calcio y el brócoli son excelentes fuentes de calcio y intervienen en la formación de los huesos, además de esto pues obviamente es muy importante para prevenir la osteoporosis, eso da por entendido doctora Caterine que la única solución que tienes no es la leche, hay una opción muy bonita que es la leche de ajonjolí, la espinaca y el brócoli. Otro de los problemas que se ven mucho en la menopausia es el cabello, la mujer tiende a perder su cabello y la piel se tornan mucho más delgadas, mucho más frágiles, también aparecen las arrugas y la piel floja, reconozcamos que después de los 25 años se va perdiendo entre el 1.5 y el 2% del colágeno, cuando tú llegas a los 50 años has perdido entre el 25 y el 50% del colágeno, pero se manifiesta en arrugas, en piel floja y es por eso de que no solamente desde la fitoterapia, sino que también desde la cocina tienes herramientas que quiero que anotes a continuación para poder que tengas una piel, unas uñas y un cabello mucho más, con más tono. Bueno, entonces primero desde la fitoterapia que ahorita les decimos cuál va a ser la solución y desde el punto de vista de terapias alternativas te podemos ofrecer la aplicación de productos ricos en colágeno, el plasma que es regenerador de tejidos, además de las hidrataciones y una serie de productos que son naturales que te pueden ayudar a estimular la regeneración o esa pérdida de colágeno, a volverte a estimular la producción de colágeno a través de productos naturales, entonces la invitación que siempre les hago es que pidan la cita para yo hacerles una valoración y saber cuándo puede ser útil ese plasma o qué clase de terapia necesitas para esa caída del cabello, porque además acuérdate que eso va asociado con el acompañamiento de las hormonas naturales para que se haga un manejo completo. Muy bien, desde la cocina puedes utilizar por ejemplo las semillas de la linaza de girasol y el mismo kiwi, contienen vitamina E que ayuda a reducir esas oleadas de calor, los cambios de humor y la resequedad vaginal, por ejemplo mira que los alimentos que más vitamina E tienen son aceite de oliva, semillas de girasol, también el kiwi es muy rico en vitamina E y además de esto la quinoa, qué importante que consumas un poco más de quinoa hoy por hoy. Otro problema que vemos muy frecuente después de los 50 años es el aumento de peso y comienzan, no solamente te vas poniendo gordita, sino que comienzan a elevarse los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos, es por eso que es sumamente importante que reconozcamos que la actividad física es importante, además de eso los estilos de vida saludable también son fundamentales, comienza a acumular un poquitico más de peso, es decir, un poquitico más de grasa a nivel abdominal, porque cuando se te va al periodo la grasita que va acumulando le va sirviendo como de reservorio de estrógenos a tu cuerpo, entonces el cuerpo es muy sabio y comienzas a acumular grasita, lo que pasa es que como no haces actividad física pues se acumula, se acumula y ahí es cuando ya vienen las enfermedades de alta envergadura como suele ser diabetes e hipertensión, por eso la importancia de hacer actividad física mucho más aún en esta hermosa etapa de la menopausia. Claro y allí también es importante lo que tú estás diciendo, tú tienes que tomar la decisión ahora de empezar a actividad física, hacer actividad física para que el cuerpo aprenda a adquirir estrógenos y hormonas desde el tejido adiposo, porque cuando ya desaparezca la menstruación ya no haya problema, no es esperar a que desaparezca para empezar actividad física, la que no ha empezado en ese proceso empiece desde ya para que el cuerpo empiece a aprender a hacer toma de hormonas desde otros puntos que no sean los convencionales y nosotros te ayudamos a través del estímulo con productos homeopáticos, con algunas de lo que nosotros llamamos autosanguis o vacunas, que estimula la liberación de estrógenos y de testosterona desde el tejido adiposo. Todo esto se hace en consulta médica, por eso es muy importante poderte valorar, tú que muy seguramente estás sobre los 50 años, que tienes todos estos síntomas, una consulta médica es importante para ti. Anótate este licuado que es bien interesante para adelgazar, tú puedes coger dos rebanadas de piña, tres zanahorias y tres tallos de apio, tanto la piña como la zanahoria y el apio cuando se consumen en ayunas te van a ayudar para que disminuyas o mejor, te da un efecto como de saciedad, así puedes disminuir el deseo de querer picar y de querer comer. Aquí viene algo muy importante que es otro de los problemas más frecuentes, por el cual nos consultan en el centro médico ser natural, que suelen ser ya los calores, los fogajes y otro punto importante que es la pérdida del deseo sexual. Normalmente después de los 50 años cuando los estrógenos y la progesterona caen, la mujer ya no quiere saber de su esposo, su esposo no la entiende a ella pues porque no entiende que ella está cursando por esta situación, pero tú, mujer, muy seguramente no entiendes a tu esposo que él tiene dos testículos que le emanan testosterona. Mira, doctora, que yo veo esto con cierta preocupación porque son muchos los matrimonios que suelen terminarse alrededor de los 50, 55 años de ella porque ya no hay esta parte íntima. Para eso hoy les tenemos una solución que es un producto natural de nombre FIME SENSE. Este es una fórmula natural que tiene varias plantas medicinales de soporte hormonal que le va a ayudar a la persona que tiene diferentes plantas medicinales que como por ejemplo tiene el Don Quay, tiene el extracto del trébol rojo, tiene la simisifuga o bacteria racemosa y que además tiene tanto gotucola, magnesio y calcio. El FIME SENSE es un producto natural de un laboratorio americano que te va a ayudar a manejar todo lo que tiene que ver calores, fogajes, irritabilidad, también como tiene calcio te va a ayudar a fortalecer los huesos y es una muy buena opción para ti que muy seguramente estás cursando sobre los 50 años que tienes bajo nivel del deseo sexual y además estás con esos calores y fogajes de la menopausia. Pero si sabes que a mí me es grato ver cómo van personas cada vez más mujeres que llevaban una cantidad de tiempo con ese problema de pérdida de la vida, de pérdida de deseo sexual, les hacemos todo el tratamiento como el FIME SENSE con el reemplazo de hormonas y es maravilloso como ellos van, cambian, cambian, es que ellos llegan con otra cara diferentísimo, los esposos, doctora muchas gracias porque el cambio es muy notorio. Bueno muy bien, recuerda, eso es muy importante, recuerda que nada va a cambiar en tu vida si nada cambia, es muy importante que comiences a hacer actividad física, cambios en tu estilo de vida para que tú te veas mejor y mucho más feliz, en esta etapa de la menopausia, una de las preocupaciones que tienen muchas mujeres son los efectos secundarios que tienen las hormonas de origen sintético que normalmente te mandan en tu EPS, doctora Caterine, en medicina alternativa, ¿qué opciones podemos ofrecer para todos estos síntomas que tienen que ver con la menopausia? Bueno aquí tenemos las hormonas bioidénticas que es muy diferente a las hormonas sintéticas, acuérdate que las hormonas sintéticas son las que se consiguen en el comercio y que tienen una serie de efectos secundarios porque tienen un residuo químico que deja toxicidad en el cuerpo, cuando yo hablo de hormonas bioidénticas es porque funcionan igual, exactamente igual a las hormonas del cuerpo, así como una gráfica que tengo por ahí de unos gaticos en los que son iguales, o sea no hay una diferencia entre las dos, entre las hormonas que produce el cuerpo y las bioidénticas y por esto el cuerpo las asume como propias y no te va a producir los efectos secundarios que producen las hormonas sintéticas y te reemplaza todas las hormonas que vas perdiendo, todo ese pico de hormonas que se iba perdiendo vuelve a su estado casi normal y por eso te vas a sentir como cuando tenías 30 o 40. Muy bien, además de eso doctora Caterina ¿en qué consiste las terapias de antienvejecimiento? Y en las terapias antienvejecimiento entonces aplicamos diferentes sustancias como nutrientes, oligoelementos, vitaminas, allí ponemos los sueros, ponemos el plasma, hacemos reemplazo con fitoterapéuticos, los autosanguis que estimulan la producción del propio cuerpo para que libere sus propias hormonas de reserva que hay allí y en general nos ayudan a promover que el propio cuerpo produzca sus propias hormonas en forma natural sin depender de un producto químico. Muy bien, esto va por entendido queridas televidentes que no solamente tienes la opción que te da digamos desde el punto de vista médico tu EPS, también hay medicina alternativa que te puede ayudar a manejar todo lo que tiene que ver con esos calores, fogajes, irritabilidad que va cursando por esta hermosa transición de la menopausia. Entonces la gran invitación es a que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla 557-2461 o al celular 311-371-8996, pide cita tanto con la doctora Catrina Valderrama como con el doctor Oscar Raví con este servidor para que seamos nosotros los que te guiemos y te podamos llevar de la mano para que puedas en una menopausia mucho más feliz. La invitación es que, o mejor, la promoción del día es que el producto Fimesense, que es un producto natural que tiene diferentes plantas medicinales como el Don Quay, como por ejemplo la hierba de San Juan, es un producto natural que va a estar hoy en promoción para las primeras personas que llamen, va a tener descuento del 10%, así que llame ya al 557-2461, pide el producto del día, el Fimesense, que yo sé que te va a ayudar mucho con todo lo que tiene que ver con la menopausia. A ti muchas gracias por estar ahí, doctora Catrina. Nos vemos entonces de Anser Natural. El próximo martes nos vemos aquí en el programa en televisión como es de costumbre, que Dios los siga bendiciendo, hasta pronto. ¡Hasta ahorita!